Bienvenidos a un nuevo vídeo de GP Service. Hoy vamos a hablar de los calentadores diésel. Empezamos. Esta es una bujía de calentamiento para motores diésel. El objetivo de esta pieza es ayudar al arranque en frío en los motores diésel. Para eso va a recibir corriente desde la batería durante el arranque y antes del arranque y lo que va a hacer es calentar la punta. Una vez que la punta esté bien caliente, dentro de la cámara de combustión va a ayudar a encender el combustible. Aquí podemos ver la punta de otra bujía. Esa bujía ya está colocada. Aquí está atornillada en la tapa de cilindros. Y así sobresale por la parte de adentro. Este otro hueco es donde está el inyector. Ahora no está colocado. Pero de aquí va a salir gasoil, diésel a presión y lo va a pulverizar en esta zona, que es una esfera. El gasoil se debería prender por la presión que hay adentro del motor. Pero cuando el motor está frío le va a costar prenderse y puede que no se prenda. Para ayudarlo lo que vamos a hacer es calentar la punta de la bujía y con la temperatura de la bujía más la presión que hay aquí, debería alcanzar para prender el combustible y que el motor arranque. Vamos a ver cómo la podemos probar. Una de las pruebas que podemos hacer es medir la resistencia eléctrica del calentador. Mientras menor sea la resistencia eléctrica, más fácil será a la corriente circular a través del calentador. Si la resistencia es infinita o es muy alta, no circulará corriente, entonces el calentador decimos que está quemado y no sirve que cambiarlo. Para medirlo vamos a situar el tester en la escala de ohms en el valor más bajo que tengamos. En este caso tenemos 200 ohms. Una de las puntas del tester vamos a conectarlo a la parte de metal de la tapa de cilindros. Y la otra punta a la rosca donde se conecta el cable del calentador. Y vamos a ver qué medida nos da el tester. Acá nos marca 1.3 ohms. Lo que significa que a la corriente le cuesta pasar 1.3 a 1.4 ohms. Este calentador está funcionando. Si nos marcará así infinito, quiere decir que el calentador está quemado. Si sacamos el calentador, podemos hacer una prueba más. Podemos darle corriente en la punta de atrás y conectar el cuerpo del calentador al negativo y ver si calienta. Vamos a probarlo. Le damos unos segundos. Y ahí se ve la temperatura que alcanza. Este calentador está en buen estado. Está funcionando bien. Cuando el gasoil se inyecte sobre la punta, se va a calentar y se va a encender. Con respecto al valor de la resistencia eléctrica que debe tener el calentador, podemos encontrar variantes según la temperatura. Por ejemplo, ahora dejamos reposar el calentador unos minutos. Y podemos ver que la resistencia es de 0.4 ohms. Si calentamos, el calentador haciéndole circular corriente, vamos a encontrar que la resistencia empieza a aumentar con la temperatura. Vamos a probarlo. Ahí vemos el calentador como se va calentando. Y esperamos unos segundos más, hasta que termine de calentarse. Listo. Ahí llegó al valor máximo. Vamos a apagar la corriente. Bien. Ahora lo tenemos caliente. Vamos a ver qué valor de resistencia tenemos. La resistencia es de unos 17 ohms. A medida que se va enfriando, va bajando el valor de la resistencia hasta que vuelva a llegar al valor que estaba en un principio. 0.5 ohms, 0.4. ¿Por qué aumenta el valor de la resistencia? Bueno, dentro tiene una resistencia sensible a la temperatura, que al aumentar el calor, aumenta la resistencia con el fin de limitar la cantidad de corriente. Es para que el calentador no se queme. La gran mayoría de los conductores tienen esta característica. Pero la resistencia que ponen es especial para que se acentúe todavía más. Así se limita la cantidad de corriente. Bien. Ahí vemos cómo se va reduciendo la resistencia eléctrica. Vamos a hacer una prueba de cuánta corriente circula por el calentador. Vamos a poner el tester para medir el voltaje que recibe. Y vamos a ver aquí cuánta corriente circula. Ahí podemos ver, circulan unos 12 amperes. Llevo, ahora están 10. Ahí lo tenemos. Vemos cómo, a medida que pasa el tiempo y se calienta más la punta, la cantidad de corriente que circula es menor. Ahora estamos con una corriente de solo 1 amper. Y en realidad es casi medio amper. Un poquito más de medio amper. Entonces ya no circula una gran cantidad de corriente y el calentador no se va a quemar. Llegó a la máxima temperatura. Si lo medimos ahora, en este momento cuando está caliente, vamos a medir la resistencia. Nos volvemos a encontrar con un valor elevado. Así que hay que tener en cuenta esto cuando medimos los calentadores. No hay un valor específico de resistencia, de ohms, que tenemos que tener, sino tener en cuenta la temperatura. Si lo sacamos con el motor caliente, puede que leamos entre 1 y 2 ohms. Y si está muy frío, puede que leamos, como habíamos visto recién, 0.4 o 0.6. Esa resistencia va a variar según la temperatura. A modo ilustrativo, vamos a ver este calentador colocado en la tapa de cilindro, como es que funciona. Para eso lo tenemos atornillado y vemos aquí adentro como sobresale en la cámara de combustión, que es este hueco. Ahí tenemos el calentador. Y aquí vamos a tener colocado el inyector, que va a mandar gasoil a presión. Y se va a mezclar con todo el aire a presión que va a estar aquí adentro. Con la presión del aire, ya debería alcanzar para que el gasoil se queme. Pero, cuando está el motor frío, puede que eso no baste y que el motor no pueda quemar el combustible. Para darle una ayuda, este calentador se va a poner incandescente y va a ayudar a que se inicie la combustión. Solo cuando el motor arranca y está frío. Una vez en marcha, y ya con el motor caliente, no se va a volver a encender. Vamos a ver cómo funciona. Ahí se puede ver la temperatura que alcanza la cámara de combustión con el calentador. A esta temperatura, cuando ingrese el combustible, se va a encender. Y el motor debería arrancar. Ahora, según la temperatura, vamos a ver cuándo el motor necesita los calentadores y cuándo no. Del frío cayó la helada y así quedó congelado. Se formaron todos unos cristales. Vamos a arrancarlo. Antes de hacerlo, es importante esperar que esta luz testigo de los calentadores se apague. Ahí está. Ahí está en marcha. Una vez que pasaron unos segundos desde el arranque, los calentadores ya se apagan. Y la misma temperatura del motor ayuda a que se encienda el combustible y siga en marcha el motor. Cuando el motor está caliente, si lo apagamos y lo queremos volver a encender, ya no es necesario volver a calentarlo. Siempre y cuando el motor esté bien caliente. Vamos a probarlo. Lo apagamos. Y vamos a arrancarlo directamente, sin calentar. Ahí está. No es necesario esperar unos segundos para darle arranque. Se le puede dar arranque directamente. Si bien es cierto que también le llega un poco de corriente a los calentadores, el motor arranca más por la propia temperatura del motor que por el calor que le dan los calentadores. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido el video. Si te gustó, ponle like, manito arriba. Y suscríbete. Así nos vemos en el próximo video.